En el 2020, la vela del camarón se levantó el 14 de septiembre, dándole oportunidad a miles de pescadores, desde Ajiabampo hasta Bahía del Lobo, poder salir a pescar el oro rosado, raza, el camarón. Vean las imágenes que tomamos en Yavaros, nos comimos un cevichón. Aquí andamos buscando camarón para comer, traemos un chingo de hambre y nos vinimos a la aventura y dijimos pues en Yavaros va a haber mucho camarón, andamos buscando a ver si encontramos, y vamos a encontrar porque pues se acaba de abrir la veda, vamos llegando apenas, pero para acá parece que no hay no viejo, vamos a ver. Tenemos un problema gente, aquí andamos ya donde están todas las pangas, aquí traen los lentones, aquí miren toda la raza que vino con nosotros de Nueva York, mi compadre y preciado, compadre Víctor, aquí andamos, el lechuga, el martín, el doguero, ¿cómo le dice a usted camarón? Omar, el compadre, el compadre, allá lo vemos siempre en las dos de David, y pues dejamos venir, estamos esperando que haya camarón, no nos vayan a dejar con hambre, con gente y avaros, el viejo también viene, viene, se quiere llevar unos 20 kilos de camarón, ¿no viejo? Pues aquí en la puertita azul Encontramos camaronzones Mira Tres kilatos nos vamos a comer ahorita Y ya después no había más Por eso no compramos más Entonces ahorita ya vamos a venir por más Para llevarnos para Navajoa Cada quien unos 30 kilos Cada quien nos vamos a llevar más menos Vamos a comer a ver que tal sale la comida Los botes ya salieron bien buenos Es lo único que les puedo decir Estamos aquí en Llavaros Guatabampo, Sonora Que andan haciendo en Llavaros Maleno Andamos comprando camarón Para hacer una botanita con toda la plebada Que nos juntamos Unos botesones y para ver Lo que es la zafra del camarón Que es la zafra del camarón raza Pues en septiembre se abre La libre pesca de camarón Aquí en la bahía Que abarca desde Guatabampo, Sonora Hasta Bahía de Lobos gente Hasta Bahía de Lobos Todos los pangueros Pescadores Barcos Se lanzan al mar A agarrar El oro rosado gente Oro rosado ¿Por qué? Porque cuesta un billete Y todo mundo lo busca Entonces Pues Aquí andamos Ya compramos 3 kilitos para comer Ya después vamos a agarrar unos kilitos Para irnos a Navajoa Nos salieron en 120 pesos Un camarón muy bueno Como ven Como ven Miren Panga tras panga Va llegando aquí al puerto de Yavaros Que ya vienen Del mar Que salieron en la madrugada Gente Ojalá vengan con mucho camarón Porque no solamente Nos sirve a nosotros para que nos vendan Sino que activan la economía De toda la región Ya que aquí en la región No es una zona muy industrializada Gente Aquí vivimos De lo que es la agricultura La pesca La ganadería Y de un poco de comercio minorista Aquí andamos con el compa DJ preciado Que pues conoce un poco más de la historia Esto de la zafra del camarón Así es mi compa Maleno Pues aquí ando acompañando Está bien perrón el calón Está bien chilo el pinche calón Pero traemos con qué contrarrestarlo Eso sí Bien bueno están los pinche botes Nos están preparando Acá unos camaroncitos Esto nos van a sorprender Aquí estamos Maleno Donde llegaban los buques Todo Donde se cargaba el diésel Un buen guachar Cuando Llevaros movía más barco grande Más barco grande Aquí la gasolinera Para que me entiendan Ya estuve aquí Ya les platiqué Vivimos el barco hundido Todo ese rollo En otro video de Llevaros Pero también se lo volvemos a comentar Ahorita vamos a ver el barco hundido otra vez Porque por el que no haya visto El otro video de Llevaros que hice Raza hace un calorón Pero este arbolito nos está dando Haz de cuenta que tenemos un cooler ¿No? Fresco Machine Y miren gente Aquí ya están pelando los camarones Pues el viejo Martín Que es el que le entiende Machine a la cocina Mi compa El de la salsa india brava Que se la recomiendo gente Salsa india brava La mejor salsa de todo Sonora Y de todo México ¿No? Sí Esa que andamos Mira ¿Qué tipo de salsa traes ahí tú? A ver Pues mira Traigo La fuego Que es la más enchilosa Aquí está De chiltepín ¿Y esa en polvo qué onda? Es en chile de árbol Es el limón muy bueno Sí Vamos a probar Esta es salsa de soya Con chiltepín Muy buena Esta es algo bien Esta la marca es en Tijuana En Tijuana Pero son hermanas ¿No? Son hermanas Es el hermano Pancho Allá que anda en Tijuana Y acá está la chile de árbol La chiltepín clásica Y vamos a gustarla Con la salsita Gente de aquí Pues la salsa india brava Nos anda apoyando Con el canal Ya puso tranquilo Y pues lo que sí Les quiero decir Es que la pueden encontrar En cualquier tienda ley En cualquier tienda ley Esa es un supermercado Que todo el mundo conocemos Vayan Encuentrenla Y se la recomiendo Para los caldos Para todo tipo de comida Uno de los lemas ¿No? Es que va con todo Va con todo Así es Ahí está Viejo A ver ¿Qué sigue ahí? Pues allá están picando La verdura ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sabe picar verdura tú David? ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo no vas a ver? Si es de los mejores Dogos aquí en Aujo Los compadres gente Y la Tierra de Libertad Está picando La verdura Mi compa David Y el viejo pelando Los camarones Mi compa Omar Y pues Tipo ceviche ¿Lo van a hacer? Cevichazo Un cevichazo Se me olvidó la estufa Oye necesito un bote Yo necesito un bote ¿Tranca otra wey? Miren lo que traemos ahí ¿Cómo va la cosa David? Ahí va ¿Se está cayendo? Nada más que está muy cortita la navaja ¿Es el pedo? ¿No traemos cuchillo? No, no Se me olvidó ya de mí uno Pues es que es uno ¿Cómo se está pasando compadre Omar? Muy a gusto ¿No está tomando? Un botecito ahí para el... Un botecito Eso es todo Este proceso se llama el Rendimax Ya tenía ganas de venir No viene alegre ¿Eh? ¿Ya tenía ganas de venir a los videos viejo? Sí, porque... El compadre David Raza del compadre David Dice que para él eso no es nada Que él pica mucho Cebolla Ah, cebolla Cebolla, aclarándonos Yo pensé que era otra cosa Yo pico mucho Me decía Ah, cabrón Dije El lechuga encantado Está peligroso ¿Está yendo loco o no? Se mordió el labio el lechuga Yo no, yo no Llega oído de su casa ya Y es la última vez que viene No, no Si, si Ya se ha aventado comentarios Ah, si ¿Qué onda con el limoncito? Es como la lumbre el limoncito Es lo que cose, ¿no? Es lo que... Es el recibido médico Es lo que cuece, gente Siempre tengan cuidado Al hacer camarón Que sea camarón fresco, gente Porque el camarón que no se cose Y no es fresco Cuidado con las congestiones Siempre hay que tener cuidado Donde se come Y que esté bien cosido Ese con limón O con la lumbre, ¿no, viejo? Así es, viejo ¿Nunca le pego una congestión a usted? No, no ¿Eh? No, Dios guarde Sácame la ve Sácame los camarones enteros ¿Y esto, viejo? ¿Algunas palabras, compa lechuga? Un saludo a mi compa Lencho, el mariquero, ¿no? Así es Lencho, mariquero Ahí que andamos, mira Echando una cheves A ver cuándo vienen Que iba a comprar puré ahorita Para echarle Para ver la receta si la podemos atinar Para ver eso que dice Lencho Ni respeto para Lencho, ¿no? Porque Para los dos, para el mariquero y Lencho Porque son gente de bien, pues Entonces Quiero hacer esa receta yo Pero se me fue el rollo ahorita Me dejan todo a mí estos carajos No, no, que vengan, que vengan Aquí mi compa lechuga es camarada Del lencho, del mariquero Por él los conocí Reza Y pues ahí le ayudan Con la salsa indebrada A promocionarla Ahí en los videos de Lencho también A ver compa Omar ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Es la cebolla? La cebolla, el limoncito Y el camarón Acá mi compa David Ya pico el apio Ya pique el apio y la cebolla El apio y la cebolla Sí, pues ya la cebolla está acá Pero ¿Qué más hace falta el tomate? Tomate, unos tomatitos ¿Los chiles? Chiles serrano Como dijo el compa Serrano 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 Y unas tostadonas Acá ya las traemos Unas galletas Con todos los powers No ocupamos a ir a ningún restaurante Cuando andamos entre amigos Y cuando andamos con cerveza Qué mal nos portamos Pero estos portarnos mal Reza, estamos contando una anécdota aquí Por ejemplo en Guatampito Hay mucha guamala Y esas madres traen Tentáculos que te queman Te queman y te duele machín Y entonces Hay una teoría Que dicen que si alguien te mea En donde te pico el agua mala Pues se te quita Y te alivias en el momento Y dice acá mi compa Omar Que él sí sabe de eso Y que hay muchas razas Que se aprovecha Y dice Ay, ay, me pico Me pico, me pico Para que le estén sacando el islameno ¿Qué pasa con el caldo viejo? Va a quedar muy amargo Si lo dejo hay que quitarlo el caldo ¿Ah, se quita el caldo? Ya que se coza o se cueza el camarón Ya le vamos a echar el crematito Unos de ocho Y se quita el caldo Y ya el camarón está cocido Ya no se ocupa tanto Ya no vas a poner rosita Mira Todo el caldo este Bueno, el que le guste así Pues Vamos ahí Receta de lejos Lo vamos a tirar Lo vamos a echar en el vaso Yo quiero un shot de eso A ver qué tal se sabe Sí, sí, ya le decías un shot No, prepara con la salsa india brava Vamos ahí Hay que improvisar gente Aquí en la porta botas Vamos a echar el juguito Mira Es un shot Esto es un shot Nos lo vamos a chingar Con la india brava ¿Cómo se llama esto viejo? India brava La salsa de soya Soya con chiltepin Aquí sí podemos tirar los botes ¿Por qué? Porque vienen los niños Y los rejuntan Entonces no digan Eh, ¿por qué no se los llevan? Por eso Si no conocen Navojoa ni Guatabampo No saben de este show Aquí se tiran los botes Donde uno está tomando Porque es negocio Para la gente Se va para el kilo ¿Cuánto está el kilo de bote? Por ejemplo Con un costal ¿Cuánto te dan? Con unos 15 pesos por kilo Yo creo Pero no lo tiramos al agua Es lo bueno Pues lo tiramos aquí Unos 20 kilos 300 pesos por costal Es negocio Es negocio Eso de los botes Gente Todo lo demás Que no sea aluminio Eso sí No se tira No se tira Por ejemplo Esas botellas No sé quién las tiró Está mal ¿Dónde dejé mi bote? Es para marinar Nada más Para marinar Ahí está algo bien La técnica ¿Dónde te va a quedar el tomate? Tómale video ya Mira Se le cayó Híjole A los accidentes ¿Qué más comemos? No se la más Miren gente B8 Le echó al viejo Clamato Y salsa así de brava Tenía rato Que no veía Así Un ceviche Puro Puro camarón Déjate el tambo Mira el tambo A ver Pase un platito de una tostada Vamos a hacer la degustación ¿Cuántos kilos son viejo? Tres Un tres kilos de camarón Un tres kilos de verdura Pero se ve bien Pero se ve bien Mira nomás Qué chula de tostada Raza Vamos a hacer la degustación A ver Esele ahí viejo Para Échale Échale sin miedo Sin miedo No, sin miedo No tengo Pero Te falta la india brava Pues Espera 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 Pásame Primero La Salsa india brava A ver Pablo ¿Cuál me recomiendas tú? Pues mira Si quiero enchilarte Está bien esa Si quiero enchilarte Acá está esta A ver Vamos a echar la enchilosa Ahí está Mira Aquí está La algo bien También aquí Mira Chulada La algo bien Ahí está Mira A ver Ahí está la algo bien A que le eches un chorrito ¿Es igual? Sí Es igual ¿Una cajeta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Mira Más Me está cayendo La capsa La capsa La capsa La capsa La capsa ¿La abre compa Víctor? Claro que sí Ahí está La capsa Oye La salsa de soya india brava Sí A ver A ver Vamos a darle Salsa soya india La cajeta La capsa La wild india La wild india Indian 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 Cápsula Que más puedo pedirle a Dios Si estoy con salud No No Está muy buena Que esté mala Estoy con salud Tomándome un bote A la orilla de la playa Y comiéndome Esto Gente Vamos a tener que abrir un restaurante Con el viejo A ver Gente Yo ya dije que está bien buena La receta del viejo Del ceviche de camarón Estaba porque ya se acabó ¿Vean? Se ama Se ama A ver Quiero que me digan De su propia boca ¿Cómo estaba? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Está bien perrón Los camarones Mira recién saliditos Aparte ahí el preparado Porque se aventaron un salseado Con las salsas Era De la india brava Que eran diferentes Te echaron un chorrito de clamato B8 Limón Y no sabes Un batazo de sabor Está bien compa Víctor ¿Qué dijo? Así que Riquísimo Estuve estuve extasiado Un orgasmo de comida Un orgasmo de sabor De sabor ¿Y usted compa? Estaba muy rico Muy rico El cevizón este A ver David Tú que le entiendes a la cocina Pues vendes dos A los compadres De Tierra y Libertad ¿Cómo sentiste el sabor? Muy bueno viejón Si le compraras Si hiciera un restaurante Tiene buena mano el viejo ¿Tiene buena mano? Sí No se la lavó ¿Y tú picas mucho? No pico mucho A ver compa Lechuga ¿Qué le pareció? A mí me pareció excelente Buenísimo ¿Le gustó la salsa? Ah cómo no Buenísimo Como debe ser Eso es todo Eso es todo Pues ahí está gente Ocho personas No nos podemos equivocar Un saludo raza Para mi compa Bartolo Esquer Que trabaja en la Coca-Cola Amigo del viejo Saludazo viejón Gracias por apoyar los videos Un saludo a su compa De quien sabe mano raza Viejo ¿Y aquí qué onda? ¿Toda la basura? Sí Sí porque Es lo que hemos aprendido De la pandemia Es muy bueno eso Que todo está muy bien ahora Hay que ser más limpio A conforme iba Ya compró camarón aquí ¿Eso es de usted viejo? No es de lechuga ¿Cuánto es de lechuga eso? 5 kilos nomás ¿En cuánto el kilo? Nomás 110 110 Eso es todo Ya varo gente Muy buen tamaño ¿no? Buen tamaño Espero nos invite cuando los haga Ah claro A ver Si no hago video Con el compa lechuga Haciendo camarones Es porque no los invitó Y se los clavo todo para él No, no, no Vamos a hacer próximamente Gente nos vinimos aquí Miren Hay unas letras No sé si sean nuevas Yo creo que sí Porque nunca las había visto Pero no sé si ya tengan A lo mejor un año Las letras de llavaros Aquí está con una virgen No sé qué virgen sea Las letras Para proteger a los marinos Llavaros miren gente Para que se vengan A tomar la fotito Para acá Está toda madre Turístico aquí Hasta vendimia hay Y Pues aquí atrás de mí Ya están llegando Todas las pangas gente Ya están llegando Todas las pangas Sin embargo Pues ya el viejo Ya compró allá camarón En una casa Donde acabo de tomar Ahorita hace ratito Lo compró a buen precio Buen tamaño A 110 Y pues aquí deben de traer más Fue a averiguar más el viejo Porque a lo mejor Acá lo consigo más barato Pues vamos a ver Miren gente Aquí están las pangas Con chinchorros Raza Todo el aditamento Que usan los pescadores Para irse por el camarón ¿Cómo anda la cosa? A ver A verlo wey Mira Para que vean la calidad Era Que un puñito Conseguió un camarón grande Para un empanizado Con ese no wey Vamos a ver Azulito Chulada Raza aquí Hay abundancia De camarón El oro rosado Saluden Para youtube Saluden Mucha gente gente Mucha gente Como que la gente Tenía ganas de salir Ahora cualquier cosa Está lleno Cualquier cosa Ya sean bares Restaurantes Bares que han abierto Las playas El puerto Aquí Está lleno O sea como que Se está reponiendo Como que dice la gente Deje de salir Seis fines de semana Pues ahora va a salir Todos los días Bueno pues gente Este ha sido un día Muy productivo En cuanto a botes tomados En cuanto a comida Camarón Ni se diga Y pues De felicidad Mucho más Pues los saluda Su compa Maleno Y todo el equipo Que me acompañó El día de hoy Puro vaquetonazo Y pues por hoy No me queda más Que decirle raza Ánimo Viejones Ayayay